Música Hablaremos de los modos de los verbos modo indicativo, modo subjuntivo y modo imperativo El indicativo expresa información real, conocida o cierta Las oraciones no subordinadas se suelen construir en indicativo El subjuntivo expresa información virtual, inespecífica, no verificada o no experimentada Se utiliza además en muchas oraciones subordinadas tras una oración negativa El imperativo expresa un mandato o ruego El imperativo no contiene distintos tiempos verbales como el indicativo y el subjuntivo Las únicas variables que ofrece son las formas afirmativa y negativa Conjuguemos ahora los verbos que terminan en ER que son los de la segunda conjugación Y recordemos la persona y el número Música 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 Pongamos ahora algunos ejercicios Música 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 Recordad que en nuestro canal tenéis a vuestra disposición la primera y la primera y la primera conjugación para que podáis consultarlo Música